Y aquí estamos en vivo con Alex Silva, aquí le vamos a sacar esta canción que se llama Eres Vallea, aquí les va Eres tan bella como la luna y las estrellas, tus ojos de color caramelo Y bella piel me hace sonreír, quiero sentir tus propios labios Para que sepas que es el amor, y tal vez volaremos hasta el espacio O ver unas películas, los dos, pero cuando me abrazas yo no quiero soltarte Es que yo te quiero tanto, tanto, tú sabes que sin ti yo me muero Eres tan bella como la luna y las estrellas, tus ojos de color caramelo Y bella piel me hace sonreír, quiero sentir tus propios labios Para que sepas que es el amor, y tal vez volaremos hasta el espacio O ver unas películas, los dos, pero cuando me abrazas yo no quiero soltarte Es que yo te quiero tanto, tanto, tú sabes que sin ti yo me muero Oh, 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 oh Oh, 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 oh